hola qué tal todos cómo están espero que estén bastante bien sean bienvenidos un vídeo más de dragon city y seguimos el día de hoy con el segundo día de esta isla utopia para conseguir las cofres 6 950 gemas las dos gemas también que valen bastante bien para avanzar en esta carrera y acá conseguir lo que es el dragón rafa angelical el día de hoy salió el camino del dragón celestial ya está disponible para que lo puedan conseguir el dragón celestial ahí está el camino vamos a meter este dragón celestial ya lo pueden conseguir este dragoncito son 9.800 monedas laberinto casi en el 1900 ya ponle 10.000 redondeando aquellos que no lo pueden conseguir en sus eventos o de repente en lo que fuera la arena que sube disponer este dragoncito ya lo pueden conseguir solamente necesitan gastar 10.000 monedas laberinto el día de mañana sale el camino del dragón que quiero conseguir el salvador este dragón no pienso conseguirlo no me va a dar las monedas seguimos con la isla del dragón lamentablemente el día de ayer no pude conseguir bueno el día de hoy porque ya no ya era más y es el día de hoy en la madrugada se me pasó lo que fue una recolecta perdía y 265 monedas laberinto menos que me van a servir así que ya me decidí por conseguir el dragón salvador y olvidarme del dragón celestial el dragón rafa angelical seguimos con la carrera heroica voy en la vuelta 16.15 ya he hecho mis explosiones las batallas por acá ya me faltan 16 minutos para seguir otra batalla pero bueno de eso no quería hablar hoy día sino que el día de hoy dragon city nos sorprendió con nuevas pruebas temporales y es entre las pruebas temporales llegó tempranito me levanto para hacer lo que era la prueba temporal de las monedas laberinto y para hacer la recolecta acá de las monedas laberinto en la isla del dragón pero nos vemos con la sorpresa de que nos ponieron nuevas pruebas temporales aparte de las monedas laberinto y no se nos puso se nos puso o nos vino dragon city nos puso lo que es esta misión san valentín para conseguir las 120 orbes para invocar al dragón san valentín ahí están fase 1 5 fase 2 5 fase 3 5 fase 4 10 fase 5 10 fase 6 10 fase 7 10 fase 8 15 fase 9 15 y fase 10 15 los orbes del dragón son 120 orbes de este dragón cuyo este horas son 6 horas la duración son 3 días y el costo por hora son de 15 gemas no contento con eso dragon city nos pone lo que estos combates heroicos para potenciar a nuestro dragón el noble dragón lucero si o sea mientras que ya le estaba mencionando que vamos a tener lo que era un combate heroico finalizando lo que era la carrera heroica del noble dragón etéreo lo que es la tierra etérea nos vienen ahora con un combate heroico 1 combate heroico de 2 pero sorprendiéndonos porque no había nada nada de información sobre esto ha sido de la nada pero los requisitos son el dragón el dragón lucero el dragón comandante y el dragón carga que estos dragones lo conseguíamos en lo que era justo en lo que fue la carrera heroica del noble dragón lucero conseguíamos al dragón comandante o al tenoroso comandante y al dragón carga que también lo conseguíamos en otra prueba como fue en lo que fue rescatar al dragón donde yo conseguía estos dos dragones aparte que los conseguí también en la que fue el evento de la carrera heroica del dragón lucero y bueno ya saben la misma temática que con la anterior prueba del noble dragón congelado y la que mencioné ayer del noble dragón etéreo ya saben la fase 1 nos vieron 24 orbes del dragón carga en la fase 2 o la batalla 2 24 orbes del dragón del universo comandante en la fase 3 24 orbes del dragón carga les iba alternando 24 orbes del dragón comandante la fase 5, fase 6, 24 orbes del dragón carga, 24 orbes del dragón comandante hasta la fase 7, fase 8, fase 9, fase 10 igualmente son 24 orbes del dragón carga y del dragón tenebroso comandante hasta la fase 10 ya lo hemos conseguido en lo que son 120 orbes tanto del dragón carga como del dragón tenebroso comandante en la fase 11 recién vamos a reclamar los 120 orbes del dragón filibustero del noble dragón filibustero para potenciarlo a grado 1 acá nos pidieron que esté en nivel 15 y acá nos van a pedir que esté en el nivel 16 luego hasta la fase 11 que nos van a pedir que lo tengamos en el nivel 30 felizmente algunos de estos dragones ahorita ya nos están pidiendo que esté en fase 19 así que no es que fase 15, 16, 17 no fase 15, fase 1, 17 la fase 1 nos pidieron que esté en 15, la fase 2 es 17, la fase 3 es 19, la fase 4 es 21 los niveles que nos piden, la fase 5 es 23, la fase 6 es 24, la fase 7 es 27, 29 bueno hasta acá nos piden que sea 30, que lo tengamos en lo que es el nivel 30 a los 3 dragones carga el tenebroso comandante y el dragón filibustero pero el problema no es acá sino en el combate heroico 2 que nos piden justo cuando estaba mencionando que nos teníamos que poner a juntar comida nos ponen esto de que tenemos que nos ponen nuevos combates heroicos así de la nada de repente, plaf, les dio la gana y chas y justo nos agarró sin comida algunos felizmente yo estaba con 23 millones de comida por lo cual me ayudó bastante y en el combate heroico 2 ahí es donde ya comenzamos a beber comida ya que en la fase 1 nos piden que estén en 30 en la fase 2 nos piden que estén en 31 en la fase 3 nos piden que estén en 33 no bueno, en 32 acá ahorita me están pidiendo que estén en 32 ahorita yo no tengo ninguno en 32, ya estoy en 31 todavía tengo comida tengo todavía 3 horas con 40 minutos por ahí y tengo 15 millones de comida que como dije a estos dragones a estos dragones yo los tenía ya alimentados hasta el nivel 30 cada uno así que no me agarró imprevisto como me agarró en la anterior del nombre de dragón congelado sin comida pero esta vez todavía no los quiero alimentar como dije y acá en la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, 5, 6, 7, 8 hasta la 10 alterna entre lo que son 40 orbes del dragón filibustero del dragón carga y del dragón tenebroso comandante son 40 orbes que nos ganaron en la fase 1, en la fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, fase 7, fase 8 hasta la fase 10 son 40 orbes del tenebroso comandante y del dragón carga que en total ya recibiríamos 200 orbes tanto del dragón carga y del dragón tenebroso comandante para potenciarlo a grado 2 en la fase 11 nos van a dar lo que son 200 orbes del dragón filibustero pero hasta acá ya tendríamos que tener a nuestro dragón filibustero para avanzar la fase 11 aparte que los 3 dragones tienen que estar en el nivel 40 acá sí es correlativo 31, 32, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 40 porque nos piden que esté correlativo ahorita ya me están pidiendo el nivel 32 acá en la fase 3 me están pidiendo el 32 en la fase 4 ya es 33 fase 5, 34 fase 6, 5 5, 36, 37, 99, 99, 100 en la fase 10 tienen que estar en la fase 11 ambos dragones, todos los dragones en nivel 40 pero el dragón filibustero tiene que estar potenciado al grado 1 por eso que necesitamos completar primero esta conseguir los 120 orbes del dragón filibustero y adelantar con gemas porque vamos a necesitarlo en nivel 40 en grado 1 acá se adelanta con 15 gemas por hora y son igualmente son 6 horas cada combate y bueno hasta ahí esto es lo que nos ha traído lo que viene a Dragon City el día de hoy nos ha levantado con esto estas pruebas heroicas heroicas así de la nada de repentinams pero eso no es solamente la información que les quería mostrar solamente eso es lo que quería hacer énfasis era de esto de las pruebas que el día de hoy nos pusieron de la nada sino que el día de hoy se reveló la información de lo que será la nueva isla tablero mazmorras ya había mencionado esa isla tablero mazmorras en lo que fue el video del resumen de eventos el calendario de eventos de este mes de febrero ahí estoy poniendo la imagen y si ahí está el diseño finalmente nos aparece el diseño del dragón ladrón de almas el nuevo dragón exclusivo de esta isla mazmorra que comienza del 10 al 13 finalizando lo que es la carrera heroica del 10 al 13 y justo con los combates heroicos que también son del 10 al 13 y bueno ahí está primero echemos un vistazo al diseño del dragón ladrón de almas que la verdad está muy bien está bien diseñado la verdad se están puliendo bastante con los diseños pero es como un fantasmita y al estilo como un samurái pero está muy bien me gusta esta isla que nos trae bueno aparte del dragón ladrón de almas que es el dragón exclusivo nos va a traer lo que es otro dragón legendario que ya es como ya de costumbre es por invocación que vamos a tener que reunir todas las orbes dispersas en el mapa un dragón épico muy raro y un dragón raro vamos a conseguir 5 cofres de diamante que pueden contener lo que es gemas o pueden contener comida que también nos puede servir bastante para estas pruebas de combate heroico 68 cofres en total de madera de plata de oro de cobre o de bronce donde vamos a conseguir igualmente comida 20 esencias comunes 8 esencias legendarias 4 esencias épicas 4 esencias raras y 4 esencias muy raras ahí están las recompensas que vamos a conseguir en lo que es esta isla mazmorra que se nos viene ya dije financiar nuestra carrera heroica de 10 al 13 y bueno si ayer les dije a juntar comida por lo que se venía del combate heroico del nole dragón etéreo pues ahora si tienen que juntar comida bastante para ver si pueden conseguir que sea potenciar al dragón filistero a grado 1 ya no se si a grado 2 pero si por lo menos a grado 1 tendría bien otro dragón heroico potenciado para lo que es estas arenas que ya nos permiten usar lo que son los dragones heroicos y también para las ligas y bueno ya esto ya sería todo por la información del día de hoy espero que les haya sido útil les haya sido útil la información les haya sido de utilidad bueno yo ya me despido no se nada te decirle que si eres nuevo te gustó el contenido de este video también te gusta suscribiros te gusta suscribiros marías decente para que se cambie al cine para que se cambie a alguien más yo puedo decir a más personas simplemente conozcas un like a este video compartas en tus redes sociales si fue en instagram ah y no te olvides de activar la capa de las notificaciones porque te lo hice cuando se ve un nuevo video y ya nos veríamos ya el día de mañana que ya sale el dragón salvador consiguiendo mi primer dragón y creo que el único dragón que voy a conseguir en esta isla utopía bueno despido de su amiga master city y nos vemos en un próximo video chao a todos chao Gracias.